con raíces dominicanas y por supuesto una santiaguera de pura cefa como ya dice Nati y Natasha, una fusión de la mejor versión que ha sido muy buena pero bueno, ese no es el tema ahora, como siempre seguir dando esas buenas noticias para toda la gente por eso este escenario me complace en recibir en dos jóvenes que en lo personal la conozco y sé lo emprendedoras que son y que bueno pues que la sociedad la ha tomado en cuenta para ejercer roles importantes que aportan al desarrollo y sobre todo pues al crecimiento de una forma u otra de la misma sociedad, me acompaña Yoseni Luis Ovalle quien es administradora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación del Nordeste y por supuesto Marcel Frías quien es parte de esta casa, quien es la asistente de Relaciones Públicas chicas buenos días, que gusto compartir con ustedes este escenario buenos días, de verdad que sí, gracias por siempre abrirnos la puerta de este programa para nosotros traerle las buenas nuevas a la sociedad muchas gracias por el espacio y por poder llevarle a su público estas informaciones tan importantes estamos hablando detrás de cámara de una feria inclusiva y aparte de todas las actividades que van a incluir en esta feria entonces empecemos por el principio, que es una feria inclusiva sabes que por ejemplo en la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filiar San Francisco aparte de nosotros brindar un servicio clínico médico de medicina física y rehabilitación también nos encargamos de promover una cultura inclusiva porque la rehabilitación no termina si nosotros no logramos que nuestros usuarios se puedan volver a insertar a la sociedad y cómo hacemos esto por medio de iniciativas, de diferentes estrategias, actividades que traten de acercar un poco más a nuestros usuarios con la sociedad inmediatamente una persona padece o adquiere algún tipo de discapacidad no es que las personas los excluyan, es que la misma sociedad con sus limitaciones exactamente lo excluye y nosotros hemos venido a través del tiempo haciendo un trabajo de inclusión y esta feria de deporte inclusivo no es más que otra estrategia para promover la inclusión social y deportiva de las personas con discapacidad en esta feria vamos a tener la oportunidad de ver diferentes actividades que promueven la inclusión y la estaremos realizando este jueves y viernes es decir, jueves 14 y viernes 15 Si hay personas que están en sus hogares y escuchando la información quieren ser parte de esta feria inclusiva ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Cuáles son los requisitos para esas personas poder participar? Bueno, tenemos en pantalla aquí el flyer que tiene todas las actividades, el programa de las actividades empezando lo que es este jueves 14 y serán diferentes, va a haber unos conversatorios con profesores en las universidades en la OASI y en la nordestana una a las 5 y otra a las 7 de la noche y estarán diferentes competencias deportivas en las que estarán participando personas con discapacidad y personas convencionales vamos a decir así porque de eso es que se trata la inclusión en un entorno en el que puedan interactuar exacto, en el que puedan interactuar las personas con discapacidad y los convencionales ¿verdad? Entonces, en estas diferentes actividades que tenemos aquí lo que es atletismo, jedrez baloncesto, voleibol sentado estarán participando personas con discapacidad de nuestra escuela y también nuestros usuarios y personas que se quieran integrar tenemos diferentes instituciones que trabajarán de la mano con nosotros como son las universidades la regional de educación los diferentes distritos 05 y 06 que también llevarán personas en las escuelas que participen con nosotros en esos diferentes intercambios deportivos exactamente Mira, tenemos actividades que son abiertas que también pueden jugar pueden inscribirse las personas tenemos dos actividades abiertas que se estarán realizando el jueves 14 en el centro nordeste a partir de las 11 de la mañana que es en el centro que tenemos Salida Santo Domingo aquí vamos a iniciar con juego de dominos y juego de ajedrez en estas dos actividades las personas que quieran que sepan jugar domino que sepan jugar ajedrez sin importar si tengan una condición de discapacidad o no pueden acercarse de allá e inscribirse y competir con nuestros usuarios para que se dé lo que decía Marcel que es la verdadera inclusión también este mismo día tendremos una charla en la Universidad Católica Nortestana y otra en el recinto San Francisco en el CURNE estas charlas van dirigidas para profesores de educación física para que utilicen diferentes estrategias y metodologías que puedan implementar en su ambiente ya para el viernes que sería el día final de esta feria vamos a iniciar en el Estadio Julián Javier con dos actividades que sería la competencia de atletismo entre los niños de la Escuela de Educación Especial El Arpe y los niños de la Escuela de Educación Especial Don Farid Ramia que es la que pertenece a la filial San Francisco ellos van a competir en atletismo y en baloncesto luego eso va a ser en horarios de la mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos desarrollando esas dos disciplinas luego en la tarde a partir de las 2 de la tarde nos estaremos moviendo a la cancha San Martín donde vamos a tener aquí una exhibición de voleibol sentado y también vamos a tener una exhibición de Taekwondo y con esto vamos a cerrar y las premiaciones Bueno, yo ¿algo más, Marcela? Destacar que esta actividad no solamente como ya destacó había hay charlas y también competencias porque es aparte de concientizar es poner en práctica la inclusión a través del deporte Mira, me parece súper bien y de hecho las quiero felicitar y a todo su equipo de trabajo porque durante el año completo hemos estado pues disfrutando de diferentes actividades que permitan quitarnos ese tabú de que la condición física es una limitante para nosotros no pertenecer o no sentirnos parte de la sociedad entonces de antemano felicitarlas sabemos que va a ser todo un éxito como las anteriores esta actividad y el número de contacto de la filiar para que la gente cualquier información y quiera ser parte de ustedes los teléfonos son 588 2715 que esa es la fila que tenemos al lado del hospital y la de la salida de Santo Domingo es 588 3844 bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente reiteren el día y a partir de qué hora bueno queremos invitar a toda la sociedad franco-macorizana que sea parte de esta segunda feria de deporte inclusivo organizada por la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco esta fe están todos invitados jueves y viernes jueves 14 y viernes 15 de este mes o sea eso ya es pasado mañana pasado mañana bueno pues muchísimas gracias a usted por supuesto invitarlos a que no toque el control cuando retornemos continuamos desglosando este contenido que nosotros siempre preparamos con mucho amor para todos ustedes no lo cambies a celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 de este mes